Atención, portense bien porque llegó el comando poniendo el orden Bendición papi Oh hijo, Dios te bendiga, tú llegando y yo que me voy ¿Cómo te fue en la escuela? Muy bien papi ¿Te fue bien? Ah que bueno, cuédate Ah papi, a propósito que se presentó un QTH en la escuela que lleva 500 pesos Que se presentó un QTH en la escuela y ella que lleva 500 pesos Pero venga acá, y cuantos QTH que se están armando en esa escuela La semana pasada tres QTH, ahora en esta semana otro QTH ¿Qué ellos se piensan? Que yo me la busco, eh, macuteando en la calle Yo te voy a dar los 500 pesos, pero definitivamente yo te voy a sacar a ti de ese colegio Cuídate, ya tú sabes, pero venga acá Por fin, ya tengo mi bicicleta Si no me invento todo esto QTH, no me monto La Ulita, empréstamela Mire, vaya de ahí ciudadano El comando es de guerra, en la calle no es pobreza El comando es de guerra y le gusta patrullar Se la busca aquí, se la busca allá Él se sabe cuidar Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas Si para un ciudadano lo quiere macutear Que usted busca aquí, parece mi allá Que lo voy a revisar Eh, 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 es el comando El que anda por la calle, todo el mundo está revisando Va patrullando Deteniendo a los palomos que la ley andan violando